¡Eso! ¡Y la gente del fondo cómo lo goza! ¡Vamos a seguir gozando, a seguir bailando señores! En esta noche de fiesta, alegría total Aquí en el Centro de Espectáculo Santo Tomás de Cutermo Y grabando en vivo este bonito espectáculo Juanes Music 4K Produciendo los mejores videos para el Perú y el mundo Juanes Music 4K 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 La gente va a salir arriba, 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 palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba todo el mundo, palmas solanos, palmas que suenen. Lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos con este estilo único de la banda típica Los Pinticanos. Los Pinticanos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!